Buen día, en este video les presentaremos parte del trabajo que hemos adelantado al interior de los grupos de investigación en procesamiento de señales y en robótica y automatización industrial de la UPTC CES Ogramoso. Este trabajo se desarrolla por los docentes Liliana Fernández, Andrea Alvarado y quienes habla Oscar Higuera. El proyecto se desarrolla en la línea de investigación en educación y ingeniería, el cual busca en esta fase aplicar a los estudiantes de primer año del programa de ingeniería electrónica el fomento de la creatividad a través de proyectos. La creatividad según diferentes autores se puede simplificar en tan solo como la capacidad o habilidad de producir algo que sea tanto novedoso como útil o apropiado, pero siempre debemos considerar que esto debe ser validado por un contexto, ya sea en artes, diseño, arquitectura o ingeniería, es la comunidad la que valida qué es y qué no es un resultado creativo. De allí la importancia de considerar que la creatividad no es solo esto, sino la interacción entre la aptitud, el proceso y el entorno, mediante el cual un individuo o grupo produce un producto perceptible que es novedoso y útil, tal como se define dentro de un contexto social. En ingeniería siempre se parte de un problema específico para buscar una posible solución o soluciones, y es allí donde se puede potenciar la creatividad en los estudiantes. Para ello partiremos de fomentar el pensamiento divergente y así explorar posibilidades de solución y un pensamiento convergente para decidir qué hacer con todo lo que se tiene. Considerando para este ejercicio el fomento de las habilidades de creatividad, las cuales se pueden fortalecer empleando técnicas o herramientas creativas, la disposición al trabajo en el proyecto y el conocimiento, el cual es necesario para analizar y tomar decisiones en ingeniería, y así lograr una transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico. Para este proyecto trabajamos con la solución creativa de problemas, la cual puede ser dividida en cuatro fases principales. Análisis, donde se busca y reconoce que el problema existe y su foco, centrándose en el pensamiento convergente. Generación, donde la meta es la producción de una diversidad de ideas relevantes, es aquí donde se debe explotar la mente del estudiante fomentando el pensamiento divergente. Sigue la evaluación de las diversas posibilidades producidas en la fase de generación, retomando el pensamiento convergente. Y, finalmente, en la comunicación e implementación, se busca validar la o las soluciones y sacar conclusiones. Estas fases generales se pueden desagregar en diferentes etapas. Por ejemplo, Croprey en el 2015 plantea siete de ellas, desagregando el análisis en preparación y actuación, la generación en generación de ideas e iluminación, la evaluación se denomina verificación y la fase final la divide en comunicación y validación. El diseño en esta investigación se realizó para cada una de las siete etapas, donde se realizaron diferentes actividades con el fin de aplicar la solución creativa de problemas al desafío que se plantearía. En la preparación, donde se busca y reconoce que el problema existe, se realizó un taller de identificación del reto. En la activación, se debe definir el problema por parte del estudiante, para lo cual se realizó un taller de definición de objetivos. La generación es producir posibles soluciones, lo cual se hace mediante un taller de ideación. La iluminación es reconocer la mejor solución. Para la verificación, se busca confirmar que la solución es efectiva. Para este caso, se realiza la implementación y desarrollo de los prototipos. En esta fase, los estudiantes deben desarrollar las soluciones planteadas. La etapa de comunicación busca hacer que la solución esté disponible para otros. Aquí se socializa por parte de cada uno de los grupos los prototipos que construyeron y diseñaron. Y finalmente, para la validación, se realiza un mini-torneo con el fin de que sean ellos quienes evalúen el desempeño de los prototipos. Aplicamos el diseño desarrollado en el curso de Introducción a la Ingeniería de segundo semestre del programa de Ingeniería Electrónica de nuestra universidad, trabajando cada una de las siete etapas. Dentro de las actividades generadas en el desarrollo del proyecto, inicialmente se hace el reconocimiento del problema. Esta etapa es individual, en búsqueda de una posible solución de manera gráfica, de acuerdo al nivel de conocimientos de cada estudiante, donde le permite integrar su creatividad, que se creía innata, cómo la puede relacionar con sus conocimientos y comenzar a identificar los problemas que tendría para ejecutar el reto. Como parte de la realimentación de esta actividad, se crean los grupos de trabajo, buscando la forma de complementar y potencializar sus habilidades y conocimientos, debido a que algunos estudiantes tienen conocimientos previos en electrónica, ya que provienen de colegios técnicos en el área, por lo que tienden a ser más prácticos al buscar la solución. Y para otros, esto es un mundo nuevo y dejan volar toda su creatividad buscando mayor innovación. Luego, es necesario que cada grupo de trabajo entienda que cada estudiante no está en el mismo punto de conocimiento, aceptando y validando diferentes opiniones que no cohiban la creatividad y los encamine a la mejor forma de trabajar en busca del objetivo planteado. Esta es la fase de definición. Posteriormente, dentro de los talleres de ideación y búsqueda de solución, se considera el pensamiento divergente y cómo llevarlo a un pensamiento lógico, donde pueda existir originalidad, fluidez y flexibilidad. Para los talleres de implementación y desarrollo prototipo, se cuenta con el apoyo de los becarios de los grupos de investigación de la Escuela de Ingeniería Electrónica, debido a que en algunas oportunidades a los estudiantes les da temor preguntar al docente para evitar sentirse equivocados. Por lo tanto, al tener a alguien que consideran como su par como estudiante, se acercan a ellos de una manera más relajada y sintiendo que no van a ser regañados si manejan un equipo o un elemento de manera equivocada. En la sesión de presentación de soluciones, al ver las ideas, desarrollos, problemas y soluciones de los otros grupos, les permite identificar fallas en su modelo que no habían considerado o que no estaban totalmente seguros y ver cómo los otros grupos han solventado este problema. Asimismo, les permite notar sus fortalezas para motivarse y poder expresar con mayor fluidez los conocimientos adquiridos. El mini torneo que se desarrolla como actividad final se realiza en uno de los pasillos de la universidad, donde puede ser observado por toda la comunidad académica. Este espacio fortalece la autoestima de los estudiantes al ver a diferentes personas interesadas en el funcionamiento de su robot y ser capaces de explicarles con fluidez su funcionamiento y por qué su modelo es diferente al de los demás. Durante el desarrollo de este proyecto pude observar cómo los estudiantes se daban cuenta de cómo su creatividad les permitía integrar sus conocimientos en física y matemáticas proyectándolos a la óptima solución del propósito establecido. Asimismo, su nivel de confianza aumentaba. Normalmente tienen temor de preguntar, de pensar que tal vez hagan una pregunta que para sus compañeros, con un poco más de conocimiento, sea considerada como obvia y que los pueda hacer sentirse mal por preguntar eso. Durante este proceso, cada vez se atrevían a preguntar más, así fuera a uno de sus compañeros de grupo o a uno de los becarios de los grupos de investigación o a mí como docente, lo que les permitió aclarar en una fase temprana sus dudas, ir avanzando en los objetivos establecidos y unirse más con sus compañeros en busca de ese fin común. La sesión de presentación de soluciones generó una gran campaña expectativa, tanto para la comunidad educativa al verlos hacer pruebas con sus prototipos, como para ellos mismos al intentar identificar más rápida y eficientemente los problemas que tanto ellos como otros grupos estaban presentando y buscar la forma de cómo podrían convertir eso en una potencialidad que hiciera que su modelo fuera más rápido y más liviano para de esta manera obtener mejores resultados en el mini torneo. A su vez, el mini torneo fue la oportunidad ideal para que la comunidad educativa saciara esa curiosidad sobre para qué servían esos robots y para que los estudiantes pudieran sentirse orgullosos al ver cómo el fruto de su trabajo generaba tanto interés y de sentirse capaces de explicarles con fluidez su funcionamiento y por qué para ellos su modelo es único y el mejor. Debemos considerar que es importante fomentar la creatividad en los estudiantes de Ingeniería, por cuanto es allí donde les podemos demostrar la importancia de los conceptos teóricos aplicados en los productos finales y así como motivarles para que busquen una solución creativa a los diferentes problemas a los cuales se enfrentarán y cumplir los retos que se les imponen. Aunque aún falta extender y profundizar más en el fomento de la creatividad en Ingeniería, lo hecho hasta el momento nos motiva a continuar y en las siguientes fases buscaremos realizar mediciones de creatividad con test avalados y diseñar y aplicar un enfoque aún más amplio a estudiantes de Ingeniería de diferentes semestres. Porque el futuro está en la educación y la innovación, buscamos formas de conectar a los estudiantes con nuevas realidades. La creatividad te llevará a donde quieras. Muchas gracias por su atención y pueden escribirnos por cualquier comentario, sugerencia o pregunta. Que tengan un feliz día. Gracias.